¡Aaaaaaaaaaa! ¿Qué pasó? ¡No fui de al Rampsteg! Nada, yendo a buscar más alegría la que tengo. Acá en una noche, una tarde re lluviosa, piden, llueve como un campeón. Me estoy remojando con botas, ¿lo ven? ¿lo ven? Todo bien, camino, está lloviendo, pero es un genial día. sepanlo, a ver, espera, espera, mira que loco, bueno, después lo veo, no sé, estoy re loco, bueno, la cosa es así, está lloviendo, y estamos yendo, saben dónde, bueno, no se puede decir, porque todavía no hay destino, o sea, pintó caminata bajo la lluvia, la gente que dice que le gusta la lluvia, pero no sale de sus casas, y qué hacen, no sé, se toman la leche, che, que está chocolatada, masita, peli, pero salgan, vieja, no, no flashen, auto, nos vemos, mirá, lo bueno que con botas se puede caminar bajo el agua, viste, es re loco eso, pero bueno, está muy bueno, chabón, vieja, salgan de sus casas, vean lo que es un día de lluvia verdaderamente muy zarpado, y después me dicen que está, bueno, vamos a flasharla por algunos pagos, después va a haber un segundo video, pero no la voy a hacer tan larga este, la cortaba y no va, porque, bueno, ya ven, es un largo trayecto, tengo poca batería, cosas, cuestiones, cuestiones que uno, viste, no, no simila, no limita, así que, bueno, buena onda, nos vemos en el próximo video, de Arramstein, esto es, ay, 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 camino a la locura, chan, chan, después va de un segundo piteo, nos vemos, adiós.